Estoy grabando bonita Se me hace ayuda Gracias Hola mis amores ¿Y qué vamos a hacer hoy? Ay, me voy a quitar estas gafas que no me gustan nada Pues como os iba contando Hoy vamos a Vamos a Como os iba contando Hoy vamos a hacer una ASMR Una ¿Qué me está pasando? Marlon, ¿sabes hablar? No Es el intento Es que intento Es que me fallas Pregunto, hermano Pues como os iba contando Hoy vamos a hacer un ASMR De los nuestros De los que Molan Hola, cara Un comental Un comental Dentro vídeo Me creo youtuber o algo Coño Voy a sacar mis casquiviris Casquiviris, casquiviris, casquiviris Que dan mucho gustiviris Gustiviris Natal Me acabo de dar cuenta Que en los anteriores vídeos Se escucha fatal al principio Pero lo voy a repetir No ¿Por qué? Porque no me da la gana Así son las cosas Y así te las he contado Josefina Además, tenemos una ventaja Que es que mi hermana Se ha hecho Las uñitas Que es una gata felina De la pradera Relájate Sientes como vas durmiendo Imagínate en un prado Mirando las estrellas Piensa en tu futuro ¿Qué futuro, Mari Carmen? Las comitas del chino 60 céntimos Hola, Mari Shoshu Hola ¿Estás durmiéndote? Esto es relajante No tiene nada, nene Soy tu gatita Tu gatita Así que tú estás como dinamita Soy gata y araña Araña me da el corazón Para comer Pengers de toda la vida ¿Cómo está? Solo tengo cuatro cositas Que decir Vete a la mierda Ahora le toca a mi hermana Comerse la hambúrguer Del Burger King Burger King Mi gargues y gargues Cruyente Sabrosa Me tenía que hidratar Tío Porque siempre he deshidratado Nunca he hidratado Rico, rico, delicious Esto no es bueno Mmm, hamburgueses Que son de bonnes Me encantan Vamos a darle utilidad a las uñitas de mi hermana La sombra del Mary Kay La sombra del Mary Kay Esto es satisfactorio Con esa voz no creo Esto es satisfactorio Mi cielo Mi corazón Una mosca Aparta de mi vídeo No quieras ser la protagonista Aquí el protagonista Soy Y tú Esto es un regalo muy especial Que me hizo una seguidora un día Bueno, en realidad es una caja Pero es muy especial para mi Tiene dentro como confeti Satisfactorio Sácalo del inventario Que estúpido Imagínate un brazo Rodeado de un riachuelo Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón El próximo vídeo Espero no hacerlo dentro de 80 años otra vez Si te ha gustado Dale un like Suscríbete Y compártelo con todos tus friends Y pues nada Espero que te haya gustado un montón Te quiero Te adoro Te como las entrañas Y pues nada más Cuidado, eh Cuidado